¡Suscríbete al canal! ¿Es una broma? Control, aquí el pelotón Delta. Nuestro vehículo murió y ahora vamos a pie. Necesitamos consejo. Recibido, Delta. El ascensor de la estación de bondeo no funciona, así que tendrán que entrar a las minas por la fábrica. Sigan por esa carretera. Afirmativo. ¡Vamos! Estúpido Junker. Pedazo de mierda. Puedes arreglarla. ¿Puede arreglarlo todo? Solo necesita las piezas adecuadas. De nada. Puedes arreglarla. Puedes arreglarlo todo? Puedes arreglarla. Puedes arreglarla. Puedes arreglarla. ¿Qué por eso? Control, tenemos algo así como desgraciados encendidos por aquí. Enterada, recibimos noticias de desgraciados que brillan con luz tenue. Quizás se deba a una exposición directa a la emulsión. Cuidado, son extremadamente volátiles. ¿Qué quiere decir con luz tenue? Significa que brillan en la oscuridad. Sí, que brillan. Abre esa puerta, ¿quieres? Está cerrada. Busca a Jack para que la abra. No funciona. Estas puertas son gruesas. Control, aquí Delta. Estamos en la fábrica, pero la entrada está bloqueada. Recibido, Delta. Lo siento, pero no veo ninguna opción en la pantalla. Bien, tardaremos menos si nos dividimos. Cole, Bert, ustedes por ahí. Iremos por la derecha. Usen el radio cuando encuentren la entrada. Ay, hombre, no sé. No parece buena idea. Voy a tener en cuenta tu consejo, Cass. Ahora vamos. Sí, señor. Vámonos, Cole. Muélteme. Maldición, Nakus. Lo superará. ¿Viste eso? Sí, lo vi. Y creo que preferiría no haberlo hecho. No, sí. Quien sigue. No, no. No, sí. No, no. No, no. ¡Hagámoslo! 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 ¡Hagámoslo!